¡Rubia! Conexionistatípico.com Por cuatro clavados yo se los doy, si ya Juanica. La carpa de burlado. Alba. Y al cabrón. Yo me muero el niño, tiene toquerino. Yo me muero el niño, tiene toquerino. Y no tengo cuarto. Pa' la medicina. Y no tengo cuarto. Pa' la medicina. Una curandera. Y hay en el bate. Una curandera. Y hay en el bate. Y sé que se cura. Con ropa en Saragüey. Y sé que se cura. Con ropa en Saragüey. No me muero el niño, tiene toquerino. No me muero el niño, tiene toquerino. Y no tengo cuarto. Pa' la medicina. Y no tengo cuarto. Pa' la medicina. Una curandera. Y hay en el bate. Una curandera. Y hay en el bate. Dice que se cura. Con ropa en Saragüey. Dice que se cura. Con ropa en Saragüey. Mata la pala y desee. ¡Pil López! ¡Fisturo! ¡Fisturo! ¡Oye, Pil López! ¡Adiós! ¡Oye! ¡Yo dije que soy prodigio! ¡Coleccionista típico! ¡Adiós! ¡Pil López! ¡Pil López! ¡Coleccionista típico! ¡Cuid López! ¡Pil López! ¡Cuid López! ¡Gracias! 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 ¡Mátala para otra vez! ¡Hey Wilson! ¡Vamos allá! ¡Sansación! ¡Sansación! ¡Gracias! 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 ¡Jave Maria! ¡Que ritmo! ¡Que swing único! Señoras y señores, buenas noches Un grato placer para nosotros Dios bendiga Felicidades, feliz Navidad Al Colegio, al Instituto de Contadores Público de República Dominicana Felicidades Bendiciones y larga vida 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 Bendiciones y larga vida